Hoy partimos con la atención, a nosotros nos ha ido muy bien hasta ahora. Hoy atendimos a nuestra primera paciente del Policlínico de Endocrinología, la paciente Laura Tello, que es la paciente que nos va a traer suerte para que podamos lograr todos nuestros objetivos en este lindo edificio. Un abrazo para todos y mucha suerte en nuestro trabajo.